Pastor, el Pastor Ángel Baez con nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias. No, estoy bien. Gloria a Dios. Yo se me diga esta mañana, amado. Esta tarde, estamos casi de tarde, ¿verdad? Casi, casi 11.20. Bien, mis hombres, saludarles en esta mañana. Estamos contentos de estar en este lugar. Agradezco a Dios en todo lo que cae por este privilegio. Bendecimos a los pastores que están en esta casa en esta mañana también. Un placer volverle a ver al Pastor Serrano, su esposa. Pastor Soler, bueno, que ayer nos unimos un poquito más. Amén, Gloria al Señor. Y Pastor Viriel, que ya le conozco hace un tiempito. Creo que curiosamente una de las veces que vine, él estaba de misión por allá en el desierto. Esas vacaciones que él dice que él toma. Lo que tomaba. Pero sí me honro, me honro en poder compartir con ellos. Lilian, estamos orando por Roberto. No voy de aquí sin verlo. ¿Sabes? Lo que está pasando no tiene nada que ver. No es para vida o muerte. Es porque Dios está trabajando con él. ¿Ok? El médico va a tocar a Roberto. Dios me dice que hay una intervención médica. Más allá de lo que se espera. Pero no es para otra cosa que no sea testificar que ya Dios hizo lo que él iba a hacer. ¡Ya la avanza! Que Dios es Dios. Y Dios es quien permite que haga las cosas. Yo creo que nosotros tenemos que entender algo. Y es que nosotros llegamos hasta donde Dios permite. La batalla de hombres de Dios como Roberto, por ejemplo, contra Satanás, siempre se le mata o siempre un hombre de Dios pasa por esto cuando Dios lo está promoviendo. Y esto que está pasando con Roberto es para la promoción, Lilian. Esto no es cáncer en el colon, esto no es cáncer en el sistema digestivo. Esto es Dios promoviéndolo. Y está antecediéndose a un plan que el enemigo había tramado. Porque había un plan del enemigo en contra de él. Y Dios lo que está haciendo es frustrando todo ese plan. Y yo no lo he visto ni exactamente los atenuantes de la situación. Pero Dios, anoche lloraba por él, porque quería verlo, pero no se me hizo posible. Anoche lloraba por él. Y eso fue lo que Dios me ministraba a mi vida al que dijera. Y que le compartiera contigo, Lilian. Así que estamos en victoria, estamos en bendición. Dios sabe todas las cosas. Esta fecha va a ser memorable por muchas razones. Y una de ellas es porque Dios va a terminar de hacer lo que él comenzó. ¡Amén! Bien, quiero compartir contigo en Génesis capítulo 45. Génesis capítulo 45. Voy a dar una conferencia, una charla, una plática, un mensaje, como usted lo quiera hoy llamar. Tiene cierto índole profético. Y voy a hablar de identidad. Diga conmigo identidad. Identidad. No, 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 dígalo más duro. Identidad. Identidad. Identidad es aquello que tú posees, que obviamente es lo que te define delante de los demás. No es lo que tú expones, es lo que te define delante de los demás. Y hablo de definición, porque cuando hablamos de definición estamos hablando de algo que va más allá de las palabras. ¿Cuánto me estás entendiendo? O sea, lo que tú eres, tú lo eres porque Dios lo determinó. Jeremías capítulo 1 enseña y Dios le dice a Jeremías, antes que yo te formase en el vientre te conocí y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¿Por qué esto es relevante? ¿Por qué esto es importante? Porque aquí hay un principio muy claro, muy relevante expuesto. Primero, Dios le está diciendo a Jeremías lo que te dice a ti y me dice a mí, que antes que nos formase en el vientre ya él había tenido intimidad con nosotros. Y eso significa que nosotros existimos mucho antes de que tu mamá y mi mamá nos dieran a luz. ¿Alguien está entendiéndome? Entonces esto enseña que nosotros no somos un cuerpo que albergamos un espíritu en él. Somos un espíritu con cuerpo. O sea, entonces tu identidad, quien le da es el espíritu. Ok, ahí está entendiendo esto. O sea, lo que Dios determinó, lo que Dios formó, lo que Dios creó antes de que tú nacieses, fue un espíritu. Y Dios lo que hizo fue que diseñó un género para a la misma vez diseñar un cuerpo. ¿Para qué? Para plasmarlo en ese espíritu. Por eso nadie nace gay. ¿Alguien me está entendiendo? A mí es que me diga, por más libros que escriban por ahí los artistas esos que andan por ahí al garete, que digan que nacieron de los homosexuales, eso contrata lo que dice mi Biblia. Porque desde el punto de vista de mi Biblia, yo nací con una identidad creada por Dios. Y el día que yo nací, el día que tú naciste, cuando el médico vio que era parón, dijo, ahí se voy. Cuando vio que era gente, dijo, ahí se voy. ¿No dijo que ella es viana? Y mira, es como identidad creada por el cielo. Pues entonces esto le enseña lo que Jeremia, o más bien esto, esto es fundamental lo que Dios le dijo a Jeremia. Cuando le dijo, antes que yo te formase, ya yo te había conocido. Contrario a lo que digan los activistas homosexuales, o las lesbianas activistas, ya Dios había definido un género para el espíritu, ¿me entienden bien? Porque hay algo que nosotros no podemos pasar por alto, y es que Dios crea un espíritu perfecto, eterno, y gusten a quien le gusten, gusten a quien le gusten. Bajo los atenuantes que se han desviado, los dos o tres, el día que se muera, el espíritu va a Dios que lo creó. Eso dice la Biblia. ¿Cuánto están claros en que tenemos identidad creada por Dios? Y que se define por el espíritu. Por eso les dije a ti, que no es lo que proyectamos, porque a veces hay gente que aparenta lo que no somos. Se pintan de profetas, y son profetas de prejuicio, de maldición, perdón, no pueden profetizar nada positivo. Cuando tú ves a un profeta que lo que profetiza en este tiempo, todo es negativo, negativo, persiguiendo intereses comunes, usted se puede dar cuenta que necesita reafirmar su identidad. Cuando Jeremías en un momento dado, como que se estaba dejando llevar por lo que el pueblo vivía, y por lo que estaba pasando en el pueblo, usted vio que llegó un tiempo en su vida, en el capítulo 20 en adelante, que comenzaba a hablar y todo lo que hablaba, juicio, 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 hasta aquella famosa frase, me sedujiste, oh joven, fui seducido, más fuerte fuiste que a mí me venciste. Porque el haberse contagiado con el mal que había en el pueblo, el dejarse influenciar por la forma que el pueblo andaba, alteró su identidad. Escúcheme bien, tu identidad puede ser alterada por las circunstancias. Pero toda la identidad que es alterada por las circunstancias, es alterada cuando tú y yo no se lo permitimos. A la circunstancia. Porque yo no soy lo que la gente dice que yo soy. Yo no soy lo que la circunstancia me quiere hacer pensar que yo soy. Yo soy lo que Dios dijo de mí que yo era. Y habrá gente que te quiera ver en el suelo, pero si Dios dentro de la identidad que creó, te creó para las alturas, esto no lo despierta a nadie. Las alturas te esperan y tú vas a caminar en ella. Llegamos un poquito, un poco. Así que por tanto lo que Dios diseñó para mí fue perfecto. Esto le rompe la analogía a mucha gente, porque hay mucha gente que dice no, 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 tú sabes que no me condiciona lo que Dios va a hacer y yo voy a ser mucho más claro con usted. Si hay un libro de vendrío que Dios respeta, hay un texto que dice, no contenderé para siempre con los brazos del hombre. Pero déjeme decirle que en Puerto Rico hay una frase muy particular que dice que la pedrada que estafa el perro hasta después le muestra la dama. ¿No tú me estás entendiendo? Ok, te acordamos de eso ahora. O sea, vamos a espiritualizar esa frase. Vamos a espiritualizar esa frase. Eso significa que lo que es para ti es para ti, la gente lo quita. Eso significa que tú y tu casa van a ser bendecidos si Dios así lo determinó. Porque lo que Dios decidió, el trato que Dios comenzó, lo comenzó con tu espíritu. Las circunstancias podrán hacer que tu cuerpo te duela, podrán hacer que tus ojos lloren, podrán hacer que tus oídos escuchen cosas que no les gustan y eso relacione tu corazón con tristeza. Pero tu espíritu no lo puede tocar. Por eso es que Pablo decía, aunque mi hombre exterior se va desgastando, el interior se va renovando de día en día. Pablo decía, ¿sabes qué? Que puede pasar lo que pase, escasez, prosperidad, lo que venga. Pero aún así, sigo diciendo que yo no me avergüenzo, que le mando yo, y sigo diciendo que no vivo yo, que es Cristo que vive en mí. Porque el trato de Dios conmigo comenzó con mi espíritu. Porque el trato con mi espíritu es lo que me da identidad. Mi identidad no es creada por la profesión que yo practique. ¿Cuánto lado es un ministerio? No tiene que ver con identidad, tiene que ver con carácter. No me confunda a dos cosas. La gimnasia de magnesio no es creada. Ginasia de ejercicio, magnesio es una cosa que anda por ahí que tú te tomas y te caes pesado. Te tomas una cucharada de magnesio y lo sientes tú del mente entero. Algo pasa en tu cuerpo. ¿Qué pasa en tu cuerpo? Ya me lo pillé. Escúchame bien. El trato de Dios contigo y conmigo comienza con el espíritu. O sea, es para con el espíritu. Por eso, esto no lo despinta a nadie. Podrán hacerte la guerra, pero la fe que alberga tu espíritu no la pueden tocar. Podrán hacerte la vida de cuadritos, pero el gozo que alberga tu espíritu no te lo pueden quitar. ¿Por qué alguien decía que el gozo de Dios me da su fortaleza? ¿Sabes lo que significa eso? El gozo de Dios me identifica como lo que yo soy. Un hijo de él. El gozo de Dios me puede pasar por encima. Me puede quitar lo que sea. Me puede romper la vida. Pero aún así, yo seguiré declarando desde mi espíritu que Jesucristo es el Señor de mi vida. Y algo con mi identidad. Una persona que tiene identidad clara no le importa qué opinan los demás de él. Una persona que... Y no es que tengamos cara de lechuga, cara de lata. ¿Cuánto suena Puerto Rico aquí? ¿Cuánto suena a lo que me refiero? Esa le lavaron la cara con lechuga. Está fresquecita como si nada. Me gusta la crema de Viriel y la lapón esa del pastor que se la tumbó la pastora. Esto está de más de parte tuyo. Pastor, me estoy defendiendo. Tranquila. Déjame explicarte esto. Y hago la parte, me da un poco jocoso. Pero vamos a ver la realidad nuestra. La realidad nuestra nos enseña que hay mucha gente en el mundo por el que dirán. Hay mucha gente destruida por el que dirán. Porque hay gente que como no tiene una identidad definida y no ha sabido entender que nosotros somos un espíritu con cuerpo, se han dejado llevar por cualquier cosa, cumplieron los espíritus de fracaso a ellos, de derrotar a ellos y te han juzgado para meterte en el mismo molde en el que se metieron ellos. y te han juzgado y te han señalado y te han hecho una vida imposible para que entonces tú caigas en el abismo que ellos cajeron. Hay gente que no entiende que Dios todavía levanta al que cae. Hay gente que no entiende que Dios restaura. Hay gente que no, que como digo, no es que nosotros andemos frescos por ahí, o hipócritas que seamos, no, no, no. Es que somos gente que sabemos que estamos en un proceso en el que Dios vaya a afirmar lo que somos en él. Cuando Dios nos procesa, Dios lo que está haciendo con nosotros es que preparando un carácter nuevo para darnos un pensamiento nuevo, una motivación nueva. Yo no, no, no. Tú no me estás entendiendo. Yo no creo que me lo que me entiende. El problema de mucha gente y aquí donde yo veo es una variante y digo variante porque hay gente que aquí tú hay que dar cuenta que llevan años en el Evangelio pero no tienen una identidad fija. ¿A qué le refiero? Para tomar el sencillo. Cuando tú eres una persona que se preocupa más en el resultado que en el proceso, tú te das cuenta que le falta identidad. Mire, lo que yo soy y lo que me gesta de alcanzar, ya Dios lo escribió, es la eternidad para mi espíritu. Lo que yo tengo que concentrarme es en el proceso. Primer punto, el proceso no va a ser eterno. Va a provocar, número dos, los cambios que yo necesito sufrir. El día que tú creas que estás completo te falta algo Humildad. Es que estoy tan completo. Yo no, todavía no. Pablo decía yo mismo no pretendo haberlo. pues entonces si Pablo, era Pablo, yo no sé mejor que él tampoco. Yo creo que todos estamos en el mismo barco. no fue hasta que entonces Dios le afirma su identidad que escribe y dice ahora sí he peleado. Gracias.